Esta escuela tan joven y tan nueva naturalmente está ahora equipada en lo último en tecnología. Pero es verdad también que la Generalitat siempre ha puesto un empeño especial en que esta institución sea así y se configure así también en el futuro. Pretendemos ser la mejor oferta formativa de cine, televisión o publicidad y mostrarnos como una referencia a muy poco plazo de tiempo en Europa también. Yo creo que la búsqueda del Consejo y en concreto del vicepresidente y del presidente y del órgano que dirige esta casa, de mi persona, seguramente tiene que ver con mi perfil profesional. Me refiero no al hecho de estar en la privada sino al hecho de dirigir una agencia de comunicación. Sí, y es cierto que nosotros vamos a darle o intentar darle, porque no quiero ser pretenciosa, vamos a intentar con estos mimbres que son muy buenos, hacer un magnífico entramado. Yo creo que sí que es cierto que mi vida profesional puede aportar algo y ese algo es intentar conseguir que todos vosotros sepáis que estamos aquí. Para mí es vital que vosotros estéis hoy aquí. Para nosotros es vital que sepáis que hacemos esto y que difundáis este mensaje. Y creo que este es el principio de una estrategia en la que vamos a intentar que absolutamente todo el mundo, en este país y fuera de este país, conozca Ciudad de la Luz. Porque de esa forma el que tenga un proyecto y una ilusión venir aquí. Y no solo desde el punto de vista del gran largometraje, que por supuesto que es prioritario, porque esto es la ciudad del cine, pero también es la ciudad del audiovisual. Queremos hacer cortos, queremos hacer publicidad, pero tanto en foto como en pequeño metraje. Queremos hacer digital, queremos hacer animación, queremos hacer un mundo del audiovisual, queremos hacer hasta música si hace falta. O sea, creo que Ciudad de la Luz tiene un gran aspecto policultural y que eso es lo que no estaba explotado. Y por supuesto los eventos, conocéis todos Caxa, yo creo que con no conocer Ciudad de la Luz es una pena. Porque si hay un sitio muy bonito fuera de los grandes iconos de la arquitectura contemporánea en este momento de la comunidad valenciana, es Ciudad de la Luz. Venir únicamente por los incentivos que da la comunidad valenciana, bueno, pues es un aliciente. Pero yo creo que también la historia tiene que requerir esas instalaciones, ¿no? Unas instalaciones acuáticas fantásticas, muy recientes, y tiene unos platos insonorizados maravillosos. Y luego, además de eso, lo que tiene es todo lo que rodea la Ciudad de la Luz, que es la ciudad de Alicante, que es la costa, que es Tabarca, que es el interior. Nosotros en la película de Su Majestad Minor, por ejemplo, construimos un poblado en Villa Joyosa, rodamos en el interior unos olivares que hacíamos como que fueran de... Bueno, la película estaba situada en el año 2000 antes de Cristo, ¿no? Y piensa de qué tipo de localizaciones necesitaba, ¿no? Pues todo eso lo encontramos, ¿no? En esta película de Didi Hollywood, la historia transcurre en Los Ángeles y en Miami, ¿eh? Y estamos encontrando muchas cosas que no hemos tenido necesidad de ir a rodar ni a Los Ángeles ni a Miami, ¿no? Yo creo que eso enriquece muchísimo la oferta de lo que es Ciudad de la Luz, ¿no? De estar aquí, en la Ciudad de la Luz, porque hace años, cuando la primera vez que vi la Ciudad de la Luz, fue un sitio que me gustó muchísimo. Y siempre me ha gustado mucho rodar en plató. Siempre he sentido envidia de Alfred Hitchcock o de Woody Allen cuando dice que hace las películas al lado de su casa, ¿no? Esta cosa de una cierta comodidad cuando ruedas, cuando trabajas, me gusta mucho. Y bueno, este pequeño sueño se ha cumplido y la verdad es que estamos rodando muy a gusto. Creo que para mí va a ser con el mejor director que he trabajado. No puedo decir el mejor porque igual ahora estoy pensando en alguno que le tengo muy metido en el corazón o muy dentro, pero me ha encantado trabajar con Migas Lunas, una bellísima persona. Por el camino del inglés se puede irse al mundo entero, ser quien quiera. Todos los lugares a los que vamos a grabar, a rodar, o si es televisión o cine, dependiendo, son sitios acondicionados un poco a trancas y barrancas para que se pueda producir, pero la Ciudad de la Luz yo creo que es el único sitio... No, he estado en otros platos, pero seguro el mejor plató en el que he estado nunca. Yo tengo la sensación de que la gente ve los platos, pero es como un lugar donde no se puede ir. Ahí van los artistas o la gente del cine, pero no se puede visitar. Yo creo que esta es un poco la sensación que tiene la gente. Alicante se está convirtiendo en una ciudad de cine y este complejo, yo como alicantino que soy y director del Festival de Cine de Alicante, es un orgullo para mí que esté aquí, en nuestra ciudad, este complejo. Y directores como Vigas Luna, Achero Maña, Gracia Queregeta, Miguel Barden, Alex de la Iglesia, que han pasado por el Festival de Cine, han conocido la Ciudad de la Luz y creo que la dimensión que tiene la Ciudad de la Luz en nuestra ciudad creo que es un proyecto muy importante y creo que la Ciudad de Alicante está creciendo, igual que crece el Festival de Cine y el complejo Ciudad de la Luz va a dar mucho que hablar y te da reproducciones y creo que en un futuro va a ser un punto de encuentro a nivel internacional. Va a ser la sede a nivel de rodajes porque creo que la Ciudad de la Luz lo tiene todo. Tiene buen clima, tiene luz, tiene un clima muy bueno para rodar aquí y aparte tiene ayudas también, que es lo más importante. Yo creo que Ciudad de la Luz es un complejo que cada año va creciendo mucho más y prueba de ello son las grandes producciones que se están haciendo en nuestra ciudad. El trabajo del productor de cine es la búsqueda de una serie de recursos que requiere un proyecto. Primero la elección de un proyecto en función de una determinada línea editorial que tenga la productora o de una determinada línea editorial que tengan los posibles compradores de esa película y el productor lo que hace es buscar y encontrar esos recursos y gestionarlos. Y como decía, el productor no es una persona que tiene el dinero y que se lo juega en una película sino que el productor lo que va haciendo es buscar esos recursos y convenciendo y haciendo preventas de televisiones a la vez que vas elaborando el producto vas haciendo las ventas. Lógicamente tiene una parte de riesgo, que es lo que creo que falta en muchos proyectos en España. La llanta dirección consiste, a ti te dan el guión, un librito de 100 páginas y eso lo has de convertir en imágenes. Has de conseguir que todo lo que está escrito, el guionista ha escrito en esos 100 páginas, 120 páginas pues luego podamos rodarla, todo lo que pide, sus situaciones, todo lo que he pensado, poderlo plasmar en imágenes. Nosotros como asociación, y cuando digo como asociación me estoy refiriendo a todo el grupo de profesionales, de empresas y claro está de trabajadores que trabajan para el audiovisual en la provincia de Alicante yo creo que un requisito fundamental es la formación. Es decir, en estos momentos se requiere para que Ciudad de la Luz pueda estar a la altura de trabajos a nivel internacional es decir, el sector aquí en la provincia de Alicante, en la comunidad valenciana tiene que tener un nivel de formación óptimo y en estos momentos desde la asociación uno de los objetivos que nos hemos marcado fundamental es que nuestros trabajadores, nuestros profesionales tengan ese nivel de formación óptimo pues bueno, que va a hacer que cualquier producción que venga aquí a Ciudad de la Luz pues bueno, tenga la satisfacción que requiere por parte de todos los profesionales y de todas las productoras a nivel internacional. Si de algo puede presumir el cine español es de tener unos técnicos extraordinarios en todos los niveles da igual que sea desde, como antes decíamos, carpintería o escallorista hasta directores de fotografía los hay extraordinariamente buenos también en Alicante y en su provincia donde no solamente viven técnicos españoles sino que viven técnicos extranjeros, profesionales del cine internacional que viven en nuestra provincia Aparte de la teoría está la práctica y es importante esta práctica empezar desde abajo y no tener mucha prisa ahora tienes mucha prisa una de meritorio, una de auxiliar y ya quiero ser ayudante de dirección y ahí viene el problema el querer formar técnicos demasiado deprisa aunque no tengan prisa que aunque tardes 10 películas en llegar a lo que tú quieres serás mejor técnico